Me bajé 40 minutos en la casa de una amiga, Tacuaría el 300, Tacuaría full. Y bueno, cuando salí directamente, no pude arrancar, me bajé, me faltaba la rueda, habían puesto unos ladrillos y bueno, nada. De ahí venir a hacer la denuncia, todo el trámite. Sí, sí, todo lo que ocasiona. Todo lo que ocasiona, obviamente, pérdida de tiempo. El autoinmovilizó un rato. Exactamente. Así que bueno, así. Nadie vio nada. Nadie vio nada. Enseguida me vinieron a ayudar un señor que vivió a la vuelta, que tiene camión, vino con un críquet, porque aparte, bueno, el auto quedó tirado en el piso directamente, porque no, al caerse los ladrillos, se cayó el auto al piso. Así que bueno, nada. No, pero por suerte no nos pasó nada. Sí, sí, ahora, ¿con qué rastrías que la poesía colocaron ladrillos? Media hora, media hora, media hora, tic, tic, pero bueno, ya pasó, tengo un amigo que también le pasó ahí cerquita, con el mismo sistema. Y ahora están diciendo en la estación terminal, un auto a las 4, 9 y media de la mañana. Y ayer me comentó una amiga que en la calle Rosa era una Amarok también, le robaron las ruedas. Lo que pasa es que bueno, no nos enteramos. Está, bueno, hiciste la denuncia, ¿esperás que se haga algo, obviamente? Esperemos. Compraré las tuercas, me preguntó el policía si tenía tuercas de seguridad. Bueno, salen 4.000 pesos. Las voy a comprar, se las voy a poner. Y bueno, voy a esperar que aparezcan. Bueno, pero no deja de ser, la verdad, que un mal momento, porque no podés andar o dejar el auto estacionado un rato. Nada, nada, media hora, plenas dudas del día, hay un almacén lleno de gente. Bueno, por supuesto, la gente vino enseguida a ayudarnos. Pero bueno, sí. Esto es lo que pasa en Tandil. Eso pasa en Tandil, es lo que puse en Facebook. Es lo que pasa en Tandil.